Mi gente miren, hoy quiero hablar, quiero expresar mi felicidad y mi orgullo sobre el Alfa el Jefe Y ustedes saben que ayer tuvo uno de los conciertos más exitosos de la gira Y el Alfa está haciendo historia y continúa haciendo historia Y continúa haciendo historia, pero pasa lo siguiente, es que los haters del Alfa no se detienen Los envidiosos del Alfa el Jefe no se detienen Y claro, los entiendo, entiendo que les pique, entiendo su dolor por lo que está haciendo el Alfa Porque es que el Alfa el Jefe sigue haciendo historia El Alfa el Jefe continúa poniendo la bandera de la República Dominicana y el género urbano por todo lo alto O sea, lo sigue exhibiendo, lo sigue sacando a la luz Entonces, el Alfa el Jefe ya tuvo un sold out completo, señores Y muchos haters van a decir que fue por los artistas que anunciaron Pero eso es mentira Los artistas empezaron a hablar, a decir Aquí estoy, vamos a vender las boletas Fue el mismo día del concierto O sea, día antes, algunos el mismo día Temprano, señores El Alfa tuvo un sold out completo, completo, a casa llena Y al aire libre también Entonces, señores El Alfa también subió una historia donde se veía el tapón Ya, señores, eso entaponado desde temprano La gente yendo a ver al Jefe El Jefe le dio una galleta sin mano a los haters envidiosos Que decían que él no llenaba el concierto Pero entonces, pasa lo siguiente El Alfa, señores Es el único artista de la República Dominicana ahora mismo Que tiene los... Porque también hay que resaltar este punto El Alfa el Jefe ahora mismo es el único artista Del Dembow Y del género urbano de la República Dominicana Que tiene los cojones Porque así es que hay que decirlo Para reunir a Camilo Para reunir a Farruko Para reunir a Nick Jam Para reunir a Lil Pond Para reunir a artistas como esos, señores De esta gama A todos en un mismo concierto Y si le hubiese salido de los cojones también Mete a Bad Bunny ahí Señores El Alfa el Jefe es el único artista de la República Dominicana Que está logrando estas cosas, señores Nicky Jam subió su video Anunciando el concierto, Farruko Señores, Camilo Muchísimos artistas de renombre, señores Artistas que están mostrando su apoyo y su orgullo sobre el Alfa Mientras que algunos haters Claro, porque es que hay que salir en defensa De la artista que está representando ahora mismo la República Dominicana Muchas personas lo odian Y yo lo entiendo ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué odian al Alfa el Jefe Porque el Alfa el Jefe es un personaje Que se caracteriza, vamos a decir Por ser así Eléctrico, señores Y eso lo tienden de arrogante Porque es divertido Es un personaje que le gusta El fronting en buen sentido No a sus colegas Sino el fronting de autosuperación Porque hay diferentes frontings El Alfa show off Pero le sale ¿Por qué le sale? Porque lo trabajó Y cada vez que él sube una foto O un video en modo fronting No es para sus compañeros El Alfa los motiva Le dicen los muchachos del patio Miren, si yo puedo Ustedes pueden Si yo estoy aquí Ustedes lo pueden lograr Ustedes pueden dar los pasos De grandeza Para estar aquí Para lograrlo Entonces Muchas personas odian Al personaje Porque fuera del Alfa Hay una persona Hay una gran persona Muy humilde Y odian al personaje del Alfa Que ya está cambiando Ya está siendo muy humilde Entonces cuando personajes Como el Alfa Que las personas odian O ven como arrogantes Logran cosas Ahí eso genera mucho odio Regenera odio El Alfa le acaba de dar Una galleta sin manos A los haters Le acaba de dar Galletas sin manos Señores Luego de hacer historia En el Miami Arena Señores Un sold out completo A casa llena Entonces Señores Él seguirá siendo historia Porque aún continúa la gira La gira no se acaba ¿Eh? Todavía faltan muchas arenas grandes Muchas arenas grandes Donde el Alfa Mire Como es de costumbre Después de cada concierto El Alfa Hay muchos interrogantes Hay muchas personas Que salen preguntándose Si el Alfa tuvo el sold out Completo de verdad Si lo vendió todo Si regaló boletas Mentira Stop talking shit Cut the crap El Alfa el jefe Sigue rompiendo Sigue haciendo historia Y el solo Te van a decir ¿Pero por qué te dices que el solo? Si el anunció artistas Para el de Miami Y que si o que Porque eso es lo que dicen Los haters De una vez dicen eso Señores Yo les voy a explicar lo siguiente Cuando el Alfa No se el concierto en Miami Sale con el Cherry Scon Y Kiko el Crazy Desde ahí empezaron A venderse las boletas Ustedes creen Fueron 12 mil personas Señores Ustedes creen Que van a vender 12 mil boletas Si lo anuncian en la mañana Y el concierto es en la noche No la van a vender Las 12 mil ¿Por qué yo digo esto? Voy a aclarar este punto Porque es muy importante Es muy importante Que aclare esto Para que no me No No Piensen mal Cuando yo digo Que ellos no la van a vender Si la anuncian el mismo día Es porque no le va del tiempo Todo el mundo A ver una publicación A 12 mil personas Bueno si Hasta más Señores Lo que les quiero explicar Es lo siguiente Es que el Alfa Muchos personas Y muchas personas Por ahí Que vi muchos comentarios Honestamente Dicen que no Que el Alfa No tuvo un soldado Completo Que el Alfa Estaba regalando boletas Mentira El Alfa No estaba regalando boletas No regaló Nada No regaló nada El Alfa Siguió rompiendo Sigue ensanchando El género urbano De la República Dominicana Señores El Alfa Lo que está haciendo El Alfa Miren Los fanáticos de Camilo Los fanáticos de Nicky Jam Los fanáticos Americanos De Lil Palm Señores Los fanáticos De Farrujo Y los fanáticos De los artistas De renombre Que fue Noriel También Para allá Creo que fue Noriel Señores Si Creo que fue Noriel Que estaba ahí Señores Ustedes están viendo Que todos los fanáticos De esos artistas Están observando El Dembow ya O sea Los mismos fanáticos De Camilo Que son fanáticos De otra gama Ya son fanáticos Que le gustan Las canciones de Camilo Le gustan los vlogs De Camilo También están observando El Dembow O sea Están viendo Están descubriendo Un nuevo género Y el Dembow Señores Está a la cubierta Y el Dembow Está descubierto Entonces Pasa lo siguiente Es que el Dembow Va a seguir Va a seguir Y seguir Y seguir Creciendo Te van a preguntar Pero ponte claro Porque tú dices eso Bueno Luego de esta gira Bueno Yo le daría una pregunta Al Alfa Yo le preguntaría Y él mismo me dijera Que es así Yo le preguntaría Al Alfa El jefe Que si él cree Que luego de De esta gira El Dembow Tomaría Otras riendas O sea Que como el proyecto El Dembow De aquí a un año Luego de todo lo que está pasando En la República Dominicana Y yo me imagino Que él me respondería De la siguiente manera Que el Dembow Va a seguir El Dembow Va a ser uno de los géneros Igual que se semeje Y cuidado Si le pasa el reggaetón El mismo trap De Puerto Rico Porque ya no es Un misterio Que a nuestros hermanos Puerto riqueños Que los amamos Y los queremos Bastante Y el Dembow Está causando Los mismos streamings Que ellos Pero es una verdad Que a muchos No les gusta Y por eso me prefiere Mantener el mito De que esa música El reggaetón Está por encima Del Dembow Estamos hablando Del reggaetón moderno Porque reggaetón Vamos a decir De aquellos tiempos De Tego Y esa gente Es un Dembow Que predomina Pero hay que decir La verdad O sea Las cosas como son Entonces Para no salirnos De la línea Lo que queremos Expresar El Alfa El KF Sigue haciendo historia Sigue rompiendo De verdad Que me siento Súper orgulloso Por lo que pasó Con el Alfa E anoche Señores Y lo que va a seguir pasando Lo que pasó En el Madison Sugar Land Texas En el En el Aganis Arena De Boston Todos señores Sold out Todos son sold out Señores Ustedes no se han puesto A pensar Que en estos últimos días De la gira Haber llegado A más de 40 mil personas No se han puesto Ustedes a pensar En esto Sold out Todas señores 20 mil En el Madison 9 mil En el Aganis Arena Como Vamos a decir Creo que fueron 9 mil También En el Sugar Land Texas 12 mil Aquí 20 mil En el Madison Son señores El Alfa Está rompiendo barreras Y esto le da una galleta Sin mano A sus haters ¿Quién pensaba Que el Alfa Iba a ser uno En el Madison Y le iba a llenar Sin anunciar Artistas de renombre ¿Quién pensó en eso? Díganme ustedes ¿Quién lo pensaba? ¿Quién pensaba Que en Boston Entre él y Kiko Iban a romper? Señores El Alfa El Alfa Ya está a otro nivel Miren El que me venga Comparando El Alfa El Jefe Con otro artista Claro Hay artistas Que son excepciones J Balvin Bad Bunny No lo voy a mencionar Porque ustedes los conocen Estoy hablando De los artistas Del patio Los muchachos Que con todo respeto Y el Alfa Le ha sacado años luz Y esto no es malo No lo estoy diciendo A mal ni en mal tono Lo que trato de decir Es que ellos deben aprovechar Que el Alfa El Jefe Está haciendo historia Que el Alfa El Jefe Está poniendo La República Dominicana En lo alto Y hacer música buena Trabajar con disciplina Y trabajar De una manera inteligente Poner los pies Sobre la tierra Unirse Y romper Y terminar De cargar El dembow Y llevarlo Hacia su objetivo Pero hasta aquí Mi gente Suscríbase al canal Activen la campanita De notificaciones Sigan apoyando el contenido Y nos vemos En la otra